Página 159. 2. Universidad, ciencia e innovación. 2.1. Universidad 1. La universidad como servicio público para el conocimiento y la ciencia, la innovación, la cultura y la cohesión social. El sistema universitario español, SUE, se encuentra en una situación de encrucijada entre su concepción como servicio público y como institución social y colaborativa y las tendencias mercantilizadoras y precarizantes del ciclo de recortes y austeridad de la pasada década. Como ejemplo de dichas tendencias cabe citar, entre otras manifestaciones, un aumento importante y muy rápido de los centros de titularidad privada, especialmente en algunas comunidades autónomas, así como la creciente competencia entre los centros públicos por los escasos recursos. Ha sucedido igualmente en la oferta de alojamiento u otros servicios. Estos cambios se han acompañado, además, de una creciente atomización de las actividades ofrecidas, sin que se garantice en todos los casos un estándar de calidad contrastable. Se ha añadido la carencia de una financiación sostenida, adecuada y estable de los centros de titularidad pública, necesaria para realizar su función social de manera pertinente. Estas últimas y la falta de recursos dificultan su importante contribución a la cohesión social y al bien común, así como a la producción de formación, conocimiento y cultura, necesarias para una transición social, ecológica y digital justa. También incrementan el riesgo de consolidación de las desigualdades, limitando el acceso o el resultado académico del estudiantado según su clase social, lugar de procedencia, discapacidad, edad u otras diversidades, y refuerzan la segregación de género en determinados estudios o entre el personal laboral. Debemos pensar la universidad no sólo como un espacio de producción de conocimiento, ciencia y cultura, sino también de formación especializada e integral en todas las facetas de la persona, incluyendo la actividad deportiva. El sistema universitario debe proporcionar así una formación científica y profesional, requerida para afrontar los grandes retos sociales y del planeta, facilitar la promoción social y favorecer la incorporación del estudiantado a un trabajo decente y pleno, reforzando sus derechos. Todo esto reviste una relevancia central en una sociedad avanzada como la nuestra, en donde el conocimiento, la formación universitaria, la innovación, la digitalización, la cultura y la actividad deportiva constituyen herramientas estratégicas para enfrentar los riesgos y las incertidumbres de hoy y para seguir garantizando la mejora del conjunto de la sociedad. Fortalecer hoy el sistema universitario requiere profundizar en su apertura a la sociedad dando acceso a un estudiantado más amplio y diverso. Asegurar el protagonismo en las aulas y la difusión en la sociedad de una formación y unos saberes apoyados en los valores de la democratización y de la igualdad social y de género, de la transición social y ecológica justa y de la ciencia abierta y ciudadana. Garantizar la estabilidad y mejora de las trayectorias personales. Reforzar el carácter innovador, abierto y de calidad de todas sus actividades, desde la docencia hasta la investigación o la transferencia, y el intercambio de conocimiento con la sociedad, evaluando dicha calidad con una nueva aproximación. Aplicar transversalmente la igualdad de género y la no discriminación, logrando la inclusión efectiva de la discapacidad y de las distintas diversidades en todas sus misiones y actividades. Avanzar en su internacionalización y en los intercambios con sus territorios, minimizando el impacto de la desigualdad. Reforzar la responsabilidad pública última del conjunto del sistema, tanto de las universidades públicas como de las privadas, en lo que hace a la coordinación de sus actividades y titulaciones, calidad en el desempeño de sus funciones, dimensión social, transparencia y rendición de cuentas, compatible con el reconocimiento de las diversidades y de la autonomía universitaria. Página 160. Profundizar en su democratización reforzando la participación interna y externa en el sistema, especialmente de los grupos más infrarrepresentados, como los estudiantes. Calidad y evaluación evaluando periódicamente las universidades para conocer el rendimiento de los recursos públicos recibidos y para fomentar una cultura de corresponsabilidad social. Y, muy especialmente, garantizar una financiación adecuada y en progresivo crecimiento que asegure la consecución de todos estos objetivos con la calidad exigible. 2. Combatir la precariedad vital. Un estudiantado amplio y diverso y la formación universitaria como derecho efectivo para una ciudadanía fuerte. 1. Garantizar el mayor esfuerzo posible en la democratización y ampliación del acceso del estudiantado universitario. Debe hacerse hincapié en la minimización de las desigualdades según origen socio-familiar, género, procedencia étnica o nacional, edad, discapacidad u otras diversidades. Aumentar las vías de acceso a los estudios universitarios reglados desde actividades o formaciones previas, o que se dirijan a colectivos de edades más elevadas de las habituales, facilitando la incorporación de quienes no pudieron hacerlo previamente o deseen regresar al sistema. Adaptar la oferta formativa en consecuencia, incorporando aspectos como los horarios flexibles o matrículas a tiempo parcial. 2. Una política de precios públicos que tienda a la reducción y, de manera progresiva, a la gratuidad. Se sigue el modelo de otras universidades europeas, comenzando, de forma inmediata, por el primer curso de los grados. Eliminaremos el actual castigo económico que resulta de las matrículas sucesivas en una misma asignatura. Facilitar el acceso a los estudios de máster del estudiantado económicamente más desfavorecido y compensar el coste de oportunidad de la dedicación exclusiva al estudio. 3. Aumento de la oferta de becas en función de la renta y de otros soportes requeridos para, con ello, minimizar la precariedad vital y educativa del estudiantado. Por ejemplo, contribuiremos a facilitar el acceso a un alojamiento digno, cuando así se requiera por razones socioeconómicas o situación de vulnerabilidad en los procesos de movilidad, estatal o internacional, mediante plazas en residencias estudiantiles a precios asequibles, intercambios o ayudas. Hay que revisar la normativa de becas actual para acelerar su tramitación y asegurar que se ingresen al inicio del curso académico. Tenemos que ofrecer soportes en relación con la cobertura de necesidades, como por ejemplo el bienestar emocional o mental, contando para ello con una financiación extraordinaria que permita fortalecer la corresponsabilidad en este ámbito. Hacer un seguimiento exhaustivo del estudiantado que combina estudios y trabajo. Analizar su relación con las tasas de permanencia y abandono, y ofrecer los soportes e instrumentos adecuados. Cuatro, garantizar la calidad formativa de las prácticas externas y su seguimiento y evaluación. Se contará con una implicación efectiva de las personas tutoras académicas y de las entidades colaboradoras. Reformular el contexto en el que ahora se llevan a cabo, asegurando un reconocimiento adecuado de todos los agentes implicados y dotando a esta actividad, a lo largo de la legislatura, de las recompensas académicas y económicas que corresponden a la importancia de la tarea desempeñada, en la dirección de la inserción laboral digna y con derechos tal como propuna la OIT. Facilitar una inserción sociolaboral digna, en un empleo decente y con derechos, generalizando las acciones en esta dirección para hacer frente al empleo precario. Cinco, potenciación de la participación estudiantil en la vida universitaria. Se reconocerán los derechos estudiantiles y de los consejos u órganos de este colectivo, y facilitaremos su participación tanto en los órganos de gobierno y en la gestión de la vida universitaria, como en las organizaciones estudiantiles, en todas las misiones y en la organización de actividades. Página 161. Las universidades deben promover, además, su adecuado reconocimiento académico, asegurando su conciliación con las restantes tareas académicas y personales del estudiantado. Deben reforzar el acompañamiento, orientación y formación ofrecidas a todo el estudiantado en relación con el acceso y la salida del sistema universitario, pero también para posibilitar la permanencia en el sistema y su participación en actividades de docencia, investigación, transferencia o cultura, no siempre conocidas. También para fortalecer su vinculación con el conjunto de la sociedad y el mundo del trabajo, o para su internacionalización, incluyendo el aprendizaje de idiomas extranjeros. 3. Personal docente investigador, PDI, y personal técnico, de gestión y de administración y servicios, tras trayectorias estables y nuevas evaluaciones para combatir la precariedad laboral. 6. Recuperación de los estándares adecuados en la cantidad y calidad del empleo de las universidades. No solo superaremos el impacto de las sucesivas crisis, sino que también dejaremos atrás de manera definitiva la precariedad y la inestabilidad, posibilitando las trayectorias estables. Todo ello con perspectiva de género y de inclusión efectiva de las distintas diversidades. Establecer topes máximos reales de contratación temporal y contar con una figura laboral con estabilidad, de inicio, para incentivar la consecución de este objetivo. El tope de contratación temporal debería aplicarse, asimismo, al TRAS. Se debe garantizar la aplicación de la LOSU en esta dirección, dirigida a eliminar la precariedad en los contratos de formación y las categorías de inicio, tanto del PDI como del TRAS, y a respaldar la estabilidad en las transiciones, incluyendo la derivada del cambio normativo. Fijar una tasa de reposición acorde a las necesidades, no solo actuales sino también futuras, a través del establecimiento de marcos plurianuales de reposición de la plantilla que no se encuentren, encorsetados por los ejercicios presupuestarios anuales. Introducción de coeficientes de corrección para el conjunto de PDI, frente a su paralización durante cinco o más años, con una política paralela para el TRAS. 7. Replanteamiento del sistema de evaluación del profesorado. Se considerarán el conjunto de sus trayectorias y contribuciones, y en especial las vinculadas con la función social más amplia del sistema universitario. Incluir la evaluación de carácter cualitativo, la relativa a la docencia o a la gestión académica y la vinculada al bienestar común o a la transferencia, la sociedad sin ánimo de lucro. Estas evaluaciones son también más adecuadas para considerar las trayectorias de las mujeres y de otros colectivos menos favorecidos o con menor peso en las categorías superiores del sistema. Este último tipo de evaluación de la actividad investigadora permite, además, tener en cuenta de una manera más adecuada las ideas y trabajos más creativos y novedosos, o simplemente más transdisciplinares y heterodoxos, tan necesarios para el avance científico. Habría que integrar, asimismo, la especificidad de las distintas especialidades, la perspectiva de género, la inclusión de las distintas diversidades y, de manera conjunta, la contribución de todo ello a los fines del sistema universitario. La investigación, la transferencia y la docencia se evaluarán con nuevos indicadores que no dificulten las carreras del profesorado, especialmente del más joven, de los grupos de investigación más pequeños, de líneas de investigación menos competitivas o no prioritarias, o de las universidades periféricas, entre otros casos, y que favorezcan carreras estables y más diversas. Poner en marcha el sexenio de evaluación de la docencia, además de los de investigación y transferencia. 8. Generación de nuevas modalidades de articulación de las tareas del TRAS y del PDI en la realización de las principales misiones del sistema universitario. Simplificaremos de manera rotunda las tareas de gestión y administrativas implicadas en la realización de muchas de las actividades incluidas en las misiones de las universidades. Página 162. 4. Docencia, formación, investigación, transferencia, cultura universitaria y ciencia abierta y ciudadana para las personas y la cohesión social. 9. Potenciación de la ciencia y los datos abiertos recogidos en repositorios públicos y apoyados por las instituciones universitarias y científicas responsables. Reaccionaremos frente al mercado de editoriales privadas que domina la difusión del conocimiento y condiciona nuestro sistema de publicaciones y evaluación de la investigación, así como gran parte del presupuesto de los proyectos de investigación y de las bibliotecas universitarias. Promocionaremos la cultura universitaria y la ciencia ciudadana como forma de democratizar la ciencia y favorecer la participación de la ciudadanía en los procesos de investigación. Y también como herramienta con capacidad para ser un elemento transformador de las estructuras de investigación y de la propia institución universitaria por sus valores. 10. Consideración, de manera integrada, del conjunto de las actividades desempeñadas por el PDI de modo que concuerde con el número máximo de horas de dedicación. Reconoceremos adecuadamente la docencia, su papel en la carrera académica del profesorado y la importancia de evaluar su calidad, con participación del estudiantado. Enriqueceremos el reconocimiento de la transferencia productiva o remunerada con el de las actividades de intercambio con la sociedad sin ánimo de lucro o sin rentabilidad económica inmediata asociada. Asimismo, fortaleceremos la oferta de formación permanente y a lo largo de la vida, dirigida no sólo al personal egresado y universitario actual, sino también, de manera más amplia, al conjunto de la sociedad. 5. Igualdad de género, consolidar su aplicación transversal 11. Incorporación de las unidades de igualdad en los estatutos de las universidades y dotación de recursos económicos, materiales y humanos y del poder de decisión y actuación requeridos. Diseñaremos una hoja de ruta que permita hacer frente a las fuertes resistencias que emergen ante el desarrollo de iniciativas, programas y políticas orientadas a transformar la estructura androcéntrica que tradicionalmente ha caracterizado el mundo académico. 6. Incorporar medidas orientadas a cambiar las bases de la formación y del conocimiento con perspectiva de género. 7. Aprobaremos y aplicaremos protocolos de conciliación corresponsable de la vida laboral, personal y familiar tanto para PDI como TRAS, incorporando los recursos necesarios para ello. 8. Aseguraremos el cumplimiento de los derechos de conciliación corresponsable y la provisión de los servicios necesarios, añadiendo compromisos adicionales acordados en las universidades, especialmente en relación con el cuidado de ascendientes y descendientes a cargo. 9. Se prevendrán y erradicarán los distintos tipos de violencias y acoso en el medio universitario, contemplados, entre otras fuentes, en el Convenio 190 de la OIT. 6. Igualdad e inclusión efectiva y transversal de la discapacidad y de las distintas diversidades. 12. Incorporación de oficinas o unidades de atención a la discapacidad y a las distintas diversidades en los estatutos de todas las universidades. Se facilitarán recursos materiales, presupuestarios y humanos suficientes para abordar este compromiso. 13. Aseguraremos un presupuesto específico y suficiente para garantizar las actuaciones, así como los recursos humanos y técnicos adecuados a los estándares exigibles. 14. Conseguiremos la plena eliminación de las barreras y de la discriminación que sufren las personas con discapacidad, tanto en el acceso a la universidad como en su permanencia en ella, en las transiciones a otras modalidades educativas o en la salida al mercado laboral. 15. Garantizaremos la incorporación plena del diseño para todas y todos y de la accesibilidad universal. Fomentaremos el incremento de la presencia tanto en el PDI como en el TRAS de las personas con certificado de discapacidad, garantizando el cumplimiento de la cuota establecida. Página 163. 7. Internacionalización de la investigación, de la docencia y del intercambio de conocimiento. 13. Refuerzo de becas y ayudas económicas destinadas a respaldar los procesos de movilidad internacional, por la duración completa y los costes reales de los mismos, especialmente entre los colectivos con más dificultades o menos recursos. Aseguraremos la formación permanente de toda la comunidad universitaria orientada a posibilitar las movilidades internacionales, como la referida al conocimiento de idiomas. Potenciaremos los intercambios internacionales, especialmente a escala europea, en la dirección de las Alianzas Europeas e Iberoamericanas, mediante actividades de docencia, investigación y transferencia. Favoreceremos los intercambios internacionales, también de llegada, aumentando la información y reduciendo de manera decisiva la tramitación burocrática en todos estos procesos, y así favorecer las colaboraciones. Promoveremos programas de cooperación universitaria internacionales. 8. Universidades comprometidas con sus territorios, poner en valor la relación de las universidades con sus entornos locales y sus contribuciones mutuas. 14. Potenciación de la ciencia abierta y ciudadana y los intercambios con los agentes sociales de los contextos locales. Normalizaremos las relaciones fluidas y regulares con los restantes escalones del sistema educativo en sus territorios, como la organización de campamentos de verano con contenidos científicos, humanísticos, culturales, deportivos y de profundización en la digitalización, cursos de formación complementaria o actividades extraescolares, culturales y deportivas en los campus, así como distintos eventos en los restantes centros educativos locales. Reforzaremos los intercambios con los ámbitos rurales mediante programas como el Erasmus o la formación continua, dirigidos a estos núcleos, u otras actividades, alojamiento a precio más reducido, por ejemplo. Implicaremos a los centros universitarios en la recuperación y puesta en valor del patrimonio ambiental y cultural de las ciudades y localidades en que se asientan en la gestión de los sectores económicos, ambientales y socioculturales vinculados a dicho patrimonio y en el desarrollo local, en sus vertientes urbanísticas, ecológicas, culturales y científicas. Realizaremos una tarea semejante en los barrios desfavorecidos y vulnerables, especialmente en lo que hace a la incorporación al mundo universitario. Se diseñarán programas de prácticas externas que vinculen a las citadas organizaciones y al entramado productivo local con los centros universitarios. Fortaleceremos la contribución de estos al tejido productivo local y a la cantidad y calidad del empleo, configurando medios de innovación productiva y de conocimiento. 9. Gobernanza participativa, responsable y sostenible en el marceo de los ODS y del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Agencias de evaluación 15. Democratización de la universidad reforzando el protagonismo de los órganos representativos de participación y promoviendo el papel de los distintos sectores, sobre todo de los infrarrepresentados, especialmente del estudiantado. Dotaremos a las personas representantes de los medios necesarios para llevar a cabo sus funciones, así como del reconocimiento correspondiente, con especial consideración de las desigualdades, mediante acciones positivas cuando así se requiera. 16. Revisión y actualización del papel y funcionamiento de las agencias de evaluación académica y científica, como ANECA y la AEI, y de su relación con las actividades, fines y autonomía del conjunto del sistema universitario. Y ello desde una aproximación a la calidad que une aspectos cuantitativos y cualitativos, centrada en su dimensión de servicio público y simplificando el peso de la gestión burocrática. 17. Intensificación de la relación del sistema universitario con la sociedad, con el resto del sistema educativo y con los centros de producción de ciencia e innovación. Incorporaremos nuevas modalidades de colaboración efectiva de los actores del tejido social en las actividades universitarias y viceversa a través de medios como la ciencia ciudadana. Página 164. 10. Financiación estructural. Cumplimiento obligatorio del compromiso de la LOSU y aumento posterior sostenido, con rendición de cuentas y transparencia. 18. Obligación, como mínimo, de cumplir la referencia de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, LOSU, de destinar el 1% del PIB a financiación pública de las universidades públicas. Se aumentarán progresivamente las dotaciones presupuestarias a partir de esa base para alcanzar en 10 años el nivel de financiación correspondiente a una de las principales economías de la Unión Europea, como es el caso de España. 19. Implementación de una política de desgrabación fiscal condicionada a la puesta en marcha de planes de inversión, de descarbonización y autonomía energética. Se aplicará un plan de infraestructuras destinado a la reposición de la capacidad investigadora y a la modernización y adecuación de las instalaciones desde criterios de sostenibilidad ambiental. Desarrollaremos planes estratégicos y campus verdes como parte de la sostenibilidad urbana, movilidad, renaturalización, transiciones energéticas en edificios y potenciación de comunidades locales de energía. 20. Rendición de cuentas y transparencia asegurando, entre otros aspectos, la contabilidad analítica en todas las universidades públicas e incentivación de una incorporación en las restantes que permita establecer estándares estatales de costes, lo que redundará en una mejor financiación. Se obligará a implementar contratos programa plurianuales destinados a la financiación por objetivos que complementen la financiación básica para el funcionamiento de las universidades. Incorporaremos en los contratos programa antes citados cláusulas relativas al grado de cumplimiento de indicadores sociales, ambientales y económicos, en especial, los referidos a lo recogido en los planes de igualdad de género, en las memorias o informes de sostenibilidad de las universidades y en los restantes documentos en que se recojan los cumplimientos de las universidades en materia de gobernanza económica, social y ambiental. 2.2 Ciencia e innovación El decisivo papel de la ciencia. La innovación y la tecnología en la sociedad actual exige una mayor participación social en la determinación, regulación y evaluación de las políticas públicas en este terreno, así como en relación con las tecnologías disruptivas. El proceso de introducción de la inteligencia artificial y la robotización o la clonación humana son claros ejemplos, al tiempo que la sociedad afronta retos clave como las desigualdades crecientes, las crisis demográficas y migratorias o el cambio climático en un escenario de creciente tensión geopolítica. En este contexto es obligado reforzar una investigación multidisciplinar y transdisciplinar, para un mejor conocimiento de los cambios asociados. Las investigaciones deberían promover una sociedad bien informada y profundizar su intervención no sólo a partir de la cultura y divulgación científica, sino mediante la insistencia en la democratización del sistema tecnocientífico. El reforzamiento de la vinculación de la ciencia y la innovación con la sociedad debe traducirse, asimismo, en la promoción de la ciencia abierta y de la ciencia ciudadana. También debe procurar un respaldo a su protagonismo en el mundo universitario, así como en el conjunto del sistema educativo. 1. Por una ciencia e innovación al servicio de una sociedad más justa, crítica y sostenible. 1. Fomento de la ciencia ciudadana y abierta al conjunto de la sociedad. Es necesario contar con la participación activa del conjunto de la sociedad, más allá de las personas expertas. Y ello no sólo en las tareas de difusión, sino también en las de producción y formación, mediante proyectos colaborativos, de cocreación u otros, y en un contexto abierto y transversal. Página 165. 2. Refuerzo de la difusión cultural del conocimiento científico. Ante la importancia de la ciencia como parte de la cultura, se propone reforzar su participación en la difusión de las acciones culturales. Del mismo modo, se profundizará en el papel del sistema educativo a la hora de despertar la curiosidad científica entre el estudiantado de los niveles no universitarios y la aproximación a un aprendizaje en el que la formulación de problemas sea tan importante como la búsqueda de soluciones y su contraste colectivo. 3. Creación de un Consejo Ciudadano de Ciencia que ayude a democratizar las decisiones del sistema de IDI. Se tratará de un consejo con paridad de género e intergeneracional que represente a la sociedad de forma amplia, y que cuente con vinculación institucional. Este consejo se encargará de fijar prioridades, regular la introducción de tecnologías disruptivas y servir de contrapeso a las corporaciones y los gremios profesionales. Es fundamental impulsar modelos de ciencia abierta y ciudadana junto a una mayor profundización de la responsabilidad social del personal de investigación y sus instituciones. Una ciencia al servicio de una sociedad más justa, crítica y sostenible. 4. Establecimiento de un plan de soberanía tecnológica en el marco de un Estado emprendedor en sectores estratégicos. Es necesaria una actuación pública potente en el marco de un Estado emprendedor y una colaboración público-privada centrada en sectores de interés prioritario alineados con la estrategia de la Unión Europea, al tiempo que se debe dar un mayor protagonismo a aquellos en los que presentamos ventajas estratégicas. 5. Se trata de diseñar políticas industriales y de apoyo a la innovación que superen los esquemas fracasados y apuesten decididamente por los ecosistemas de pymes innovadoras, acompañándolas en el desarrollo de procesos y productos. Por una ciencia que constituya una seña de identidad de nuestro país propiciando un nuevo modelo productivo. Como parte de la soberanía tecnológica se potenciarán áreas concretas como la energética, la aeroespacial, la fármaco-sanitaria o la inteligencia artificial, entre otras. Particularmente, en lo que respecta a las ciencias de la salud, se promoverá la investigación clínica independiente en los centros del Sistema Nacional de Salud. Para ello, se incrementará el número de convocatorias de colaboración público-privada, orientadas a misiones, gestionadas conjuntamente por la AE y el CDTI, que tendrán la dotación necesaria para su evaluación y seguimiento. 2. Cuidar de las personas de la ciencia y de la aproximación de la ciencia a la sociedad. 5. Cuidado de las personas dedicadas a la ciencia a través de un estatuto del personal de investigación. Tanto por el bien de las personas dedicadas a la ciencia como de las instituciones en las que ésta se desarrolla, las cuestiones de gestión del personal, que resultan críticas, han de ser objeto de una profunda revisión. Objetivos como la reducción de la precariedad, el rejuvenecimiento de las plantillas o la recuperación de la emigración forzada o carreras investigadoras estables requieren un marco laboral más adecuado. Un marco flexible que permita la movilidad entre organismos y sectores, que facilite la estabilidad y la promoción, y que tenga en cuenta a todo el personal, investigador, de apoyo y de gestión. Los procesos de evaluación de la actividad evitarán la dependencia exclusiva de indicadores en el marco de las recomendaciones internacionales, declaración DORA, apostando por la transparencia que evite procesos de selección endogámicos. Se debe diseñar una carrera investigadora integral y con contratación estable que tome en consideración todas las etapas en la investigación. Además, se impulsará y desarrollará la carrera profesional del personal técnico y de gestión en términos similares a los que se contemplan para el personal investigador. Página 166. Se dotará al Comité Español de Ética de la investigación de los medios necesarios para eliminar los abusos de poder, tales como la prevaricación en concursos públicos, el fraude científico y el acoso sexual. 6. Incorporación de manera efectiva de la perspectiva de género en todas las etapas de la primera IDEI. Para continuar avanzando hacia la igualdad efectiva, rompiendo techos de cristal y estereotipos, es necesario impulsar y apoyar la presencia de mujeres en puestos de decisión, tanto en las universidades y organismos públicos de investigación como en empresas tecnológicas. Para evitar sesgos que den lugar a mala ciencia, es imprescindible integrar el análisis de género en todas las fases del ciclo de la investigación, teniendo en cuenta tanto la cuestión del sexo como del género. Para alcanzar estas metas se establecerán objetivos numéricos de igualdad en las estrategias y planes, con la obligatoriedad de incluir la perspectiva de género por defecto en las actividades de IDEI. También se avanzará en la formación en perspectiva de género de gestores de fondos y comités, comisiones y tribunales evaluadores, y se introducirán medidas concretas en las diferentes convocatorias. 3. Incremento sustantivo en la financiación estructural, simplificación de la burocracia y mejora sustantiva de la gobernanza. 7. Dotación de cohesión y eficacia al sistema de IDEI con una gobernanza más eficiente. Para ello hay que desarrollar un nuevo marco de colaboración entre las diferentes instituciones del sistema español de ciencia y tecnología sector y, fundamentalmente, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas , otros organismos públicos de investigación , universidades y hospitales institutos de investigación sanitaria. La dispersión de competencias entre diferentes administraciones dificulta la cohesión del sistema. Por todo ello, se debe dar mayor peso político y competencias a los órganos de coordinación existentes, como son el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. En la misma línea, las competencias de ciencia y universidades estarán en un solo ministerio. 8. Mejora de la gestión del sistema reduciendo significativamente la burocracia. Un objetivo clave es la simplificación y reducción de la gestión burocrática, que se afrontará mediante medidas como la unificación de convocatorias, la fijación de calendarios y la reducción de los tiempos de resolución para lo cual se aumentarán los recursos de los organismos necesarios como la ANECA o la AEI. En paralelo, se abordará el incremento de la dotación de personal especializado en la gestión. Se consolidará un sistema sólido, consistente y actualizado de información sobre resultados de las políticas científicas que permita monitorizar los resultados y facilitar la adopción de correcciones en aquellos parámetros que deban ser mejorados. 9. Alcanzaremos una financiación para la ciencia significativa, estable y mantenida en tiempos de crisis. Se deben establecer presupuestos plurianuales de IDEI que aseguren un aumento constante de la inversión pública, sobre todo en situaciones de crisis. Debe tratarse de unos presupuestos en los que no figuren gastos ajenos a la investigación o la innovación, como los de construcción de armamento, que maquillan su contenido y no actúan consolidando el sistema. Con el fin de situar a España entre los países europeos con mayor intensidad en IDEI, se establece el objetivo de alcanzar una inversión en ciencia e innovación del 3% del PIB en 2027, que correspondería a un 1,75% de inversión privada y un 1,25% de inversión pública, y del 4% en 2030, que correspondería a un 2,75% de inversión privada y un 1,25% de inversión pública.